Así, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes en esta transmisión Así como en este bot, quien les habla, SMB Easter, junto con Wave Tadashi Cuéntame Tadashi, ¿qué piensas de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch, juego desarrollado por... Más adiós o por ahí Es un juego de mierda A ver, no, mentira Me gusta Smash, me cae mal Nintendo Eso es lo que tengo que decir Ok, ok, estamos en la misma página, hermano Ahorita vamos a ver, mira, a JB que va a jugar Terry No vamos a tener duelo Pokémon como nos estaba mal spoileando Ok, Blumokey tiene ganas de llorar ahorita mismo porque odia este matchup Pero no sé qué prefiere, wey, Incinerroar o Terry Los dos son dolorosos contra Grigninja Yo creo que Grigninja debería tener un mejor matchup contra Terry que contra Incinerroar Si te soy sincero, solamente porque... Porque lo puede quimpear Exacto, me parece que es más fácil quimpear a Terry que quimpear a Incinerro Para algo que yo creo que hubiese sido muy loco decirlo hace 4 años Sí, es que yo una vez traté de limpiar a Incinerroar y ¿sabes qué pasó? Memoría Memoría en cero Sí, así funciona Sí, wey Uy, ahorita con las muy buenas escaleras Uy, qué bien con el offbeat, ese poquito de agua para sacarse el stop Blumokey 2%, solamente lo que tiene JB Qué nivel Blumokey, claro que sí, no le gusta el macho pero caracha, cómo lo juega Vamos arriba, el nerf, uy, no hay conversión Ok, dauntil, dauntil, forwarding, classic Terry, shit, sí Muy buen guero para attack, down kill, down kill, attack ¿Quieres que viene lo poco? ¡Ay, qué! Ok, salga, sí, salió de la plataforma, attack, 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 kill, bien Ok, mató un gustito, gustito Lo que pasa es que además no tenía saltos, entonces tipo, iba a matar de cualquier manera Se viene, se viene, se viene, se viene, la pregunta es, se viene, se va ocurriendo, ¿por qué? Aún no, pero, por ahora, la ventaja de Blumokey es abrumadora, tristoc por los momentos, no lo quiero mofar Si te mofé, mol, discúlpame Date cuenta, yo creo que uno de los secretos de este macho, suena un poco redundante, ¿no? No, pero, matar a Terry antes de que llegue a 100 Claro Matar a Terry antes de que llegue a 100 Tienes que robarlo Sí, exacto, tienes que robarlo ¿Cómo bien ha hecho Blumokey? Ahorita muy buen grab, creo que, ya, sí, va a sacar Estaba buscando a leerlo Sí, sí, sí Ok 97% La pregunta es, Blumokey, ¿cómo matas aquí? Tal vez con un, ay, ya tiene 100 Ok Ah, tenemos, no tenemos ¡Gato! 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 Blumokey se caga de la risa Felicidades, bol, tenemos un gato Se saco un gato, y es que él esperaba el gato Sí Él siempre supo que iba a haber un gato en algún lado La pregunta es, ¿eso fue una premonición? Tal vez ahorita JB diga, JB diga, es hora de, el gato de juego Y ahora el gato ahí prendido en candela, quién sabe Mira, vamos a final, así que no me suena un gato, exacto Un gato en final no me suena a buena idea Un Terry en final es mejor idea Un Terry edgy en final me da un poco más de miedo Sí, sí, da miedo, es edgy Aunque los dos son edgy, tienen la misma paleta de colores No, uno es shiny Tienes razón, pero es shiny edgy porque es negro Entonces eso lo hace edgy ¿Los negros son edgy? No los negros, pero los skins negros son edgy Las ropas negras son edgy Las personas negras ¿Soy edgy? Sí, sí eres edgy Sí, esos pantalones son re edgy, hermano Ok, muy buen backer Y ahorita vamos a ver Ay, qué buen forward smash Es lo que te estoy diciendo O sea, Gloomall muy bien como se está lidiando con el matchup Ahorita ya tenemos un Terry en 100% Lo cual es una situación Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está El step back a forward smash Relajado, relax Ah, este dice step back Yo creo que es el dash back Dash back, sí, 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 también O sea, lo que pasa es que Teóricamente no termina de ser un dash ¿O si es un dash? Es un dash acortado Es un dash acortado Por eso es un Terry No termina de ser un dash Porque lo acortas con el smash Pero, a ver, la terminología en estos juegos no siempre es la más consistente Pero sí son consistentes los combos de Greninja con ese Increíble Se llevó un buen golpe de Terry Terry ganando las interacciones como estos dos hombres Sí, ¿no? O sea, literalmente tradea contra Terry para ver qué pasa ¿Y te vas a poder recuperar? Sí, se recupera bien Y el backer que no conecta Él da un tilt que sí Muy buen grab Forward throw Lanza Shuriken Power throw Ahí tendría que volver a hacer lo que hizo antes Ahí está de nuevo Eso, eso podría ser un walkback Porque caminó O sea, tan leído lo tenía que dijo Vamos a caminar Relajado, relax Como a quien no le gusta la cosa Conocer todo el humor en estos momentos Seguramente va a empezar a buscar un poquito de ¿Cómo le vamos a decir esto? ¿El queso o los clips? Clips, queso, sí Y, y, y Si yo tuviese que decirte algo Yo creo que El mall va a sacar este stock De la siguiente manera Esta es mi predicción Veo un counter en camino Veo un counter en camino ¿Tú crees que le destino a un powergazer y la haga punto? Oye, no sé si ha sido un powergazer Pero ¡Ay, pero! ¡Ay, se lo sacó! ¿El saber? ¿Simplemente el saber? ¡Doble gato! ¡Doble gato en stream! ¡Grande Blue Mall! ¡Gigantesco! No, 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 no ¿Qué nivel Maribel? Histórico Sí Esto es definitivamente uno de los sales de Smash Ultimate de la historia Disculpen, nos habíamos actualizado 2 a 0 Para Blue Mall ¡Gigantesco! ¡Gigantesco!